hola hola chicos y chicas cómo están bueno otra vez aquí en el canal bueno este hoy les traigo una petición sí una petición que me han hecho muchísimo y ya cuando está algo de moda por internet siempre hacen las peticiones así que vamos a ponernos manos a la obra me habían pedido un un este una técnica coreana que se trata sobre sumergir tu maquillaje en el agua supuestamente es para que te quede mejor acabado y tanta cosa así que vamos a ver qué tal a veces cómo es cómo es que funciona bueno yo voy a comenzar primero mi base porque bueno mi primer yo ahorita estoy con un poquito de hidratante que me puse y estoy sin nada de maquillaje voy a estar utilizando mi primer de libro que vamos a aplicar un poquito en esta zona yo tengo la piel este grasosa así que yo voy a poner mi cara más o menos unos 30 segundos un poquito más 30 40 que hay algo así escuché también ok ok ya que tenemos vamos a comenzar porque el acabado me va a quedar como muy claro así que decidí utilizar una base más oscura un poquito más oscura esta es la de reblond aunque yo solo combinar la base ahora voy a difuminarla aunque yo lo le puse un poquitín de esta otra base que me gusta pero un poquitín no mucho ven que mi brocha ya se rompió así que igual me sirve hasta más cómodo ando así con esta brocha bueno voy a pasar bien mi base estas bases me encantan la verdad que me gusta voy a estar utilizando un poco de corrector y lo voy a estar utilizando para iluminar un poquito voy a utilizar este de liur que es el almendra lo voy a aplicar con una brocha plana como esta lo voy a aplicar en esta zona porque si aplico el otro que es amarillo se me va a ver súper raro porque es más claro no quiero ese súper clarote vamos a aplicarlo en esta zona porque como pueden ver es un color muy sutil no es tan clarísimo clarísimo ok vamos a aplicarlo y lo voy a difuminar con esta misma brocha ok como fantasmita parejo gasparín pero a veces en la cámara como que se ve a momentos se ve muy claro en momentos que se ve como que más oscuro ven bueno ya ustedes me conocen yo no soy blanca vamos a difuminarlo bien luego de esto vamos a estar aplicando bueno yo ya creo que ahí acabo porque no le quiero poner mucho mucho maquillaje ahorita y voy a estar utilizando ahorita mi polvo traslúcido después se cayó vamos a poner un poco de este polvo traslúcido aquí este que este es de e.l.f. es súper bueno es muy similar al de mac si es que ustedes no han probado aún pruebenlo porque es muy muy bueno bueno ok ahora vamos a estar luego aplicando este calco ok primero yo voy a aplicar este aquí pero aunque este siento como que la esponja no me ayuda ok voy a ponerlo acá ayúdame esponjita por favor como que no me estás ayudando eh ahorita te boto de mi casa ok vamos a ponerlo aquí en estas partes ok lo mejor es que utilizo una esponja como esta que se me hace más práctica voy a estar utilizando el traslúcido en esta zona de la nariz en la parte de acá y el talco voy a estar utilizando en lo que es la frente y en los laterales ok ok voy a utilizar el talquito de bebé acá está y lo voy a poner aquí aunque no sé como quedará la cosa luego pero bueno ok yo lo voy a hacer tipo un horneado lo voy a aplicar acá en la frente lo voy a difuminar un poquito para que no vaya a quedar medio manchado luego ok aunque es recién que hago esta técnica no sé como es que queda pero así es como quede ahora voy a traer mi piscina bueno bueno yo tengo acá mi super batea y ahora bueno voy a sumergir mi cara y esta ustedes pueden ver ay dios no puedo respirar 1, 2, 3 les cuento que yo tengo fobia voy a meter estar bajo el agua no sé dónde más falta por la frente voy a meter me falta la parte un poco de cada costado ay me siento bien me falta al lado de la frente me he como mejor que los ojos bueno bueno creo que me falta un poquito no sé no sé a ver los pelos los pelos lo que sí se pegan pero me arden los ojos un poco más ahorita estoy dejando que se seque pero a la hora de que uno sumerge el rostro se siente como que es una capa protectora no sé algo así pero en la parte que siento ahorita está secando y cuando se seque como que se va notando el polvo ven aquí está secando bueno vamos a dejar que se seque y luego ven ahora bueno vamos a dejar que siga secando para ver qué tal bueno chicas ya que ha secado como pueden ver se ve algunas zonas un poco más claras no ha quedado exactamente así cuando yo apliqué en ese momento el talco de bebé o el fijador perdón el polvo translúcido ha quedado como unas pequeñas marcas acá y acá como pueden ver aquí también se nota un poco más y creo que el talco de bebé hace que se se vea como que más intacto que el polvo translúcido en la parte de lo que es de la frente también se puede ver como pueden ver esta parte y los laterales y la parte de acá de aquí es donde se nota más el color polvo translúcido no tanto así que pienso yo que lo que hace que te fije más el maquillaje es el talco de bebé así que ahora lo que voy a hacer es agarrar una brochita y voy a quitar el resto del polvo ahora voy a apagar mi ventilador ok voy a quitar este polvo y lo que a mí me ha asombrado es que ya la piel ha quedado bien no ha quedado mal ven ya retiré el polvo en esa parte o sea jamás imaginé que una técnica así podría funcionar ok, vieron? no quedó nada mal aquí no me voy a resacar, acá faltó y ustedes también en vivo y en directo así no he cortado para que vencen que tiene sido trampa a ver si es como ha quedado eh vieron? está súper bien verdad? pero si da como que un poco de trabajo, no? de estar que agarrando una batea o se nota el agua pero la técnica está bien ya que tenemos ya este seco y la técnica si nos ha funcionado vamos a continuar con el maquillaje porque de eso se trata se trata de que hagas primero el rostro y luego después los ojos voy a estar utilizando este contour este de Kang Make que me está gustando últimamente y lo voy a aplicar encima la verdad que me he quedado fascinada con esta técnica vamos a aplicar en estas partes de los pómulos aquí alrededor de la frente como yo tengo una super fuente una super fuente vamos a aplicarlo acá también agarro con esta misma lo apachurro un poco y lo que hago es hacer mi contorno de nariz pero así algo sutil sin exagerar algo más natural y también abajo un poquito de lo que es la mandíbula parte de acá abajo perdón también aquí un poco ok ahora le voy a poner un poco de color y esta vez estoy utilizando el de Lior que es mi favorito sentí que me ahogaba con esa batea aquí le tengo un terror cuando así como que sumergen en el agua siento mucho terror por lo mismo que no me gusta el mar ok que le quito un poco el exceso como lo hago y ahora a difuminar un poco acá voy a desvanecer ok y ya casi ya estamos acabando el rostro ahora voy a hacer mis cejas chicas ya que hice mis cejas voy a estar haciendo mi ojo utilizaré un poquito de este mismo contorno que también se puede utilizar como sombra lo voy a aplicar acá la piel queda bien bonita como que bien bien tersa bien así bien bien suavecita bueno voy a pintar un poco mis ojos para no verme tan pálida y eso que siempre a veces los ojos también son el centro de atracción así que vamos a tener que pintarlos aunque sumergir los ojos en el agua me ha hecho agarrar un poquito este ojo de acá aunque al principio si estaban como medio rojos rojetes perdón rojo que voy a utilizar un poquito de sombra negra en esta parte de acá para hacer un poco de profundidad en mi párpado voy por mi delineado voy a estar utilizando este plumoncito y voy a estar haciendo un delineado pequeño bueno según yo porque luego termino con un super delineado que parece una espada pero vamos a intentar esta vez hacer uno más este finito más chiquito más chiquito bueno dice que yo eh uy a mi hice una mancha suele pasar ya que hice mi delineado chiquito vamos a pasar máscara y voy a buscar las pestañas más chiquitas y finitas ya que voy a salir voy a probar ok vamos a poner las pestañitas estas son de house of lashes y se llama temtem dress es de unas pestañas bien bien ya que puse mis pestañitas como pueden ver son bien naturales lo que me encantó ven como se ve el rostro se ve bien bonito verdad se ve bien parejo me gustó el acabado voy a estar utilizando iluminador que es lo que yo utilizo y para esto humedezco mi brochita esta de abanico agarro un poquito de este iluminador y lo pongo en la parte alta de mi pómulo ven como se ve y también igual acá ahora voy a aplicar un poquito en lo que es mi nariz y acá y también un poco acá abajo un poquito nada más voy a estar pasando esta máscara de pestañas que es de Maybelline una es para alargar algo así creo para agrandarla ok vamos a pasar esta no voy a pasar sombra abajo voy a hacer un maquillaje así como que más más este más naturalito ok voy a poner un poquito de iluminador en lo que es mi lagrimal para darle luz luz al maquillaje que no se vea como que medio tristón aunque yo cuando me hago estos maquillajes así super sencillitos yo me veo con la mirada un poco tristón no se por qué ven en mi elección voy a estar utilizando este labial que se llama la T que es de la splash es un labial super doradero es bueno pero no 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 Y bueno mis chicas Este ha sido mi maquillaje de hoy Y así es como ha quedado Con esta técnica coreana Ven que me transformé En verdad les confieso Que yo pensé que no iba a funcionar Que solamente era puro cuento De esta técnica Pero me sorprendió Y ustedes pueden ver como ha quedado El rostro ha quedado muy bonito Aunque aquí se ve un poquito claro Pero bueno hace que también se vea Como que el contorno Y me gusta como Como luce Ven Ven ustedes mismas Y bueno chicas Eso ha sido todo por hoy Gracias a todas ustedes las que me lo pidieron Me encantó, no sabía de esta técnica Y bueno yo lo hice así Y me gustó mucho el resultado Y espero que también a ustedes les haya gustado Así como lo hice Bueno y si les gustó este video Regalame un dedito arriba chicas Y también puedes suscribirte al canal Y hacer tu petición aquí abajito Y bueno yo que les puedo decir de esta técnica Que me encantó, me gustó Y creo que de vez en cuando tal vez la voy a probar Porque la piel queda así como que media Como gamosita Queda súper bonita Y miren yo me echo un maquillaje natural Y lo siento bonito Siento como que el rostro Lo siento así como que fresco Lo siento bien O sea no se siente con esa carga Que cuando traes maquillaje sientes como que tienes Un kilo de maquillaje Un kilo de base No se siente así Y bueno a mi me encantó chicas Que más les puedo decir Gracias a todos ustedes que me lo pidieron Y la verdad que no conocía Como les vuelvo a decir Pero a mi me encantó Así que nos vemos hasta el próximo video Gracias a todos ustedes por decirme Sus palabras tan bonitas en comentarios Así que nos vemos chicas Bye bye